Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de sagas, trilogías y biologías que tengo pendientes de terminar. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a resumiros un poquillo algunas sagas, trilogías, biologías que tengo sin terminar y es que las trilogías, sagas y estas cosas son mi pesadilla literaria. No me gusta, ya sabéis que es que no me gustan demasiado, pero es que muchas veces es inevitable meterte con ellas porque lo que está de moda es ahora lo que todos los autores escriban. Si no me queda más remedio las leo porque me gusta mucho el autor o porque me gusta mucho el género, pero procuro no meterme con ellas y prefiero los libros autoconclusivos. Paso un poco por las biologías porque al final como son dos siempre es más fácil, pero ya en el momento en que los libros son tres libros ya se me... que se me hacen muy cuesta arriba. La primera de la que me gustaría hablaros es la trilogía Carne Roja de Albert Vázquez, que es una conocida de aquí del canal. Empieza con Hambre a Borbotones, sigue con Monstruoso Corazón Ardiente, son dos libros que me ha gustado muchísimo, pero yo empecé a leer esto allá cuando empecé con el canal, va a ser tres años en enero y esto todavía no ha terminado. Y me encanta el trabajo del autor y le tengo muchísimo cariño a estas novelas, pero... y no dudo de que este hombre tendrá escrito ya la tercera parte, pero por favor que se publique porque tengo muchísimas ganas de saber el desenlace de esta historia. Y esta no la tengo terminada no por dejadez mía, sino porque aún no está publicada la tercera parte. Otra trilogía que tengo pendiente por dejadez absoluta es la trilogía Dreaming Spires de Victoria Álvarez, que está compuesta por tu nombre después de la lluvia, contra la fuerza del viento y el sabor de tus heridas. Ya sabéis que hace un par de meses me leí la segunda parte contra la fuerza del viento y no puedo explicaros por qué no tengo terminada esta trilogía, porque me encanta, me gusta muchísimo. Creo que la ambientación, los personajes, la historia, todo merece la pena. Y además los libros terminan con un giro buenísimo. Y es como que tienes que seguir leyendo la siguiente parte y está publicada ya desde hace años, pero no me he puesto con la tercera parte. No me he puesto con la tercera parte. Me gustaría terminarla este año porque la verdad es una trilogía que merece muchísimo la pena y que ya os he recomendado aquí en el canal muchísimas veces. Otra que tengo pendiente en este caso es una biología. Es la biología Ariel de Rachel Bells. Leí la primera parte, diarios de una sirena. Aquí tengo la segunda, que justamente los recogí ayer de correos. Muchísimas gracias por el envío. Es precioso, es precioso. Y esta sí que puede que la termine rápidamente porque le tengo muchas ganas. Me gustó mucho el primer libro y creo que es una novela ideal, ideal, ideal para el calor que está haciendo últimamente y para esta época de piscina y de playa. Así que esta caerá muy rápidamente. Es una biología autopublicada y es de género romántico. Otra que tengo pendiente, que es para matarme también, es la tercera parte de la trilogía Amor y Virtud de Rolly House. He leído la primera parte, he leído la segunda y la tercera la tengo comprada, la tengo en el Kindle, la compré directamente después de leer la segunda porque el segundo libro termina con un giro de trama buenísimo, buenísimo y es como tengo que seguir leyendo. Y la compré, la descargué en el Kindle y ahí la tengo. No me la he leído todavía, pues debería de leérmela este mes de agosto, debería dedicarme este mes de agosto a terminar sagas y trilogías. Tenéis que leer a Rolly, bueno no la leáis, esperaros. Porque en diciembre la editorial Onyx va a empezar a publicar esta trilogía. Ella autopublicó esta trilogía y la editorial Onyx ha decidido apostar por ella y es una noticia que me llenó de felicidad y de alegría porque la recompensa un trabajo bien hecho. Así que aprovechar estas navidades para descubrir a los hermanos Becker. Esta trilogía es muy entretenida, es como una serie de los 90, cada capítulo del libro es como, parece como un capítulo de una serie y es la historia de una familia y de unos hermanos, de los hermanos Becker y deberíais de descubrirlos y aprovechar, aprovechar, esperar, esperar un poquito porque a final de año los Becker volverán a casa por navidad y eso es una noticia que nos ha hecho feliz a muchísimos de nosotros. Y la última biología en este caso de la que me gustaría hablaros es la biología de Seis de Cuervos de Leigh Bardugo. Leí Seis de Cuervos hace algunos meses, lo leí de prestado, me lo dejaron, me gustó muchísimo y creo que os conté en un vídeo, me parece, que fui a descargarme la edición digital del segundo libro porque esto pesa en una barbaridad y es gordísimo, pero me di cuenta, o sea, cuando entré en Amazon que la editorial Lidra pues no tiene formato digital. Así que fui eludiendo el hecho de comprarme este libro porque es gordísimo y pesa una barbaridad y mi marido el otro día que fue mi santo pues me lo regaló porque la verdad es que tengo muchísimas ganas de leerlo. Con este sí que me voy a poner ya 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 porque la primera parte me encantó, tenía muchísima acción, fue una novela que me sorprendió muchísimo, es Fantasía Juvenil, que es un género que la verdad es que a mí no me gusta demasiado pero que de verdad que merece muchísimo la pena porque es que está muy bien escrito y es súper rápido y súper divertido de leer y os la recomiendo un montón y con esta sí que puede que me ponga dentro de poquito. Así que yo creo que voy a dedicar, el mes de agosto va a ser la temática fin de sagas, trilogías y biología. Ya os contaré en el mes de septiembre qué tal me ha ido. Esto ha sido todo por esta semana, recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.